El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak tras la liberación de la primera beta tanto para desarrolladores como para el público en general de iOS 15.3 nuestros ojos obviamente estaban puestos en esta advertencia que se estuvo entregando en la transmisión de la semana pasada finalmente Apple dejó de firmar iOS 15.1 y también 15.1.1 y la importancia de estas versiones fue por esta noticia que se entregó la semana pasada por el anuncio de la liberación de la vulnerabilidad que va a permitir estar realizando el jailbreak hasta 15.1 y también 15.1.1 así que si alcanzaste a guardar los SHSH de tu dispositivo para luego estar instalando 15.1 aunque Apple lo haya dejado de firmar, muy bien por ti pero si no lo guardaste, bueno, en este caso tampoco habría que preocuparse tanto debido a que puedes estar subiendo incluso a 15.1 y 15.1.1 con este perfil prohibido con este tutorial que compartí hace unos días atrás el problema sería haberse quedado en iOS 15.2 porque tal como te mencionaba recién ya no puedes estar bajando de versión porque Apple simplemente ya no lo permite así que si te quedaste acá, bueno, ya no actualices más y no te muevas más y sé muy paciente y antes de continuar te voy a recomendar el sorteo de este tweak son 30 licencias las que se están regalando es un mega sorteo de fin de año y con Lynx 2 vas a poder estar modificando cada rincón de tu sistema iOS también se están regalando licencias de este BPM el cual puedes ocupar de manera gratuita y de pago vas a estar desbloqueando muchas más funciones y también como sorteo de fin de año son 10 licencias de iMazing esta herramienta que sin duda es indispensable para todo usuario de iPhone y en especial para los que tienen Jailbreak y ahora sí, vamos a hablar del Jailbreak imparcheable del de por vida de CheckRain sabemos que este funciona hoy día en todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior si es que hablamos de los iPhone desde el 10 y el 8 e inferiores también sabemos que es compatible incluso con la última versión de iOS 12 y con la última versión de iOS 14 la gran pregunta viene a ser ¿qué pasa entonces con iOS 15 con este Jailbreak de CheckRain? para eso hay que recordar primeramente esta nueva medida de seguridad que ha establecido Apple en iOS 15 que cuando se modifica algún archivo del sistema o cuando se añade algo nuevo allí en la raíz simplemente la pantalla se va a negro de tu equipo y también hace unos días atrás te compartía estas noticias porque poco a poco se ha ido avanzando con el exploit principal que permite estar ejecutando el Jailbreak de CheckRain que es el del Checkmate este equipo de creadores de software que está orientado principalmente hacia el área forense y judicial ellos ya han comenzado a trabajar con el exploit del Checkmate el del hack y mate que te mencionaba recién incluso ya viene toda una liberación también allí para iOS 15.2 lo que sí hay que tener presente respecto a esta herramienta que si bien realiza el Jailbreak utilizando el exploit del Checkmate solamente está extrayendo información del dispositivo está leyendo los datos de su interior no está escribiendo nada no está modificando ningún archivo allí en la raíz por eso es que el equipo no se va a ir a negro en su pantalla lo siguiente a ver es la cuenta oficial de Twitter de Luca Todesco que es el líder de este equipo de CheckRain él hace más de un mes estuvo anunciando que iba a estar realizando un viaje por varias ciudades de Europa a modo de vacaciones creo que absolutamente merecía como cualquier otro ser humano que se dedica a distintas labores todos los meses así que él en este momento se encuentra realizando este viaje pero eso no significa que otros integrantes de este equipo también se encuentren allí de vacaciones si es que vemos allí la cuenta de GitHub de CheckRain ellos ya han comenzado a realizar actividad que obviamente está siendo allí monitoreada y los principales ejecutores de todo esto es Sam Binger y también Sigusa y parte del trabajo que han estado realizando son confirmaciones muy importantes para nuestra comunidad que son las que vemos en esta captura de un servidor de Discord y en esta conversación se nos muestra de que CheckRain no sería un jailbreak del tipo rootless este en particular ya lo hemos explicado en otras oportunidades y básicamente viene a ser un jailbreak que no se realiza en la partición C por llamarlo de una manera donde está el sistema de iOS sino que se hace en la partición D donde están todos los datos del usuario y si bien hay que estar instalando los tweaks manualmente no viene a ser un impedimento para que podamos estar disfrutando nuestro dispositivo con tweaks ahora la instalación de tweaks también podría realizarse a través de un gestor de paquetes tal como lo estuvo anunciando Coolstar debido a que su herramienta Cilio estaría siendo preparada para que cuando salga este jailbreak al menos ya se pueda estar utilizando al menos por ahora ya ha actualizado su herramienta de Leap Hooker para iOS 15 esperando de que salga algún jailbreak con el exploit del Checkmate obviamente haciendo alusión a CheckRain así que cuando este sea liberado ya este Leap Hooker que viene a ser el corazón el motor por el cual funcionan los tweaks estaría ya todo preparado para que funcionen junto con la instalación de estos a través de Cilio lo siguiente que aparece acá es de que el equipo de CheckRain se encuentra al menos trabajando para estar realizando ya el jailbreak de una manera bien estable allí en iOS 15 a lo que vino acá un usuario estuvo diciendo pero si está muerto en iOS 15 no se puede realizar debido a que la pantalla se va a negro y acá es donde viene Siguza uno de los integrantes que veíamos hace un dato de CheckRain le estuvo diciendo no, no, no es tan cierto lo que tú dices incluso añadió de que ya han accedido vía SSH al dispositivo eso quiere decir que de manera inalámbrica estando tanto el iPhone como el computador conectado a la misma red Wi-Fi se puede ingresar al sistema iOS desde un computador de manera allí sin ningún cable también añadió que en vez de estar realizando el jailbreak en la partición C habría que estar creando un nuevo volumen allí a través de un código que tendría que estarse elaborando para ejecutar el jailbreak y toda la instalación de tweaks sin ningún problema y de esta manera tal como menciona acá en esta línea incluso estarnos ahorrando la posibilidad de estar cayendo y en un bootloop que nos obligue a estar actualizando el dispositivo así que hace cuánto no haces un respaldo de tu información personal sabemos que ese paso es vital tengas o no tengas jailbreak y por último la fecha de liberación de CheckRain para iOS 15 el mismo SIGUSA lo escribió en este texto que estaría tomando al menos entre 5 y 7 días estar escribiendo todo este código y luego hacer todas las pruebas necesarias para que funcione de manera correcta recuerda que este jailbreak ellos lo liberan de manera gratuita así que habría que estar esperando unos días más ahora el mismo aclara que al menos por sus labores personales él no tendría tiempo hasta el día de navidad así que si es que nos hacemos una idea que después del 24 él tendría ya disponible para estar trabajando este código probablemente la próxima semana antes del año nuevo ya estaríamos teniendo con nosotros una nueva versión de CheckRain compatible hasta iOS 15 bueno y sabiendo que después viene enero y febrero para febrero también se anunció un tremendo notición con un jailbreak el cual sería compatible con los mismos equipos que soporta el día el jailbreak de CheckRain y también con los que tienen procesadores más avanzados con los A12 A13 A14 incluyendo también a los A15 así que no te vayas a estar perdiendo todas las recomendaciones para ese jailbreak que fue parte de la conversación que tuvimos junto con José Antonio y Memo y cualquier otra novedad que vaya a ocurrir tú ya sabes que te la voy a estar informando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao ¡Suscríbete!